Luego de que las autoridades reportaran un aumento en los casos de COVID-19 en el estado, los zapatíos siguen sin cumplir con los protocolos y medidas de sanidad. Como ejemplo, se documentó este domingo la ausencia de cubrebocas en muchos de quienes asistieron al centro histórico y a la vía recreativa, donde las personas han bajado la guardia para evitar más contagios del virus SARS-CoV-2. En la vía recreativa, este domingo pocos fueron quienes usaron la mascarilla. La mayoría eran jóvenes que circulaban en sus bicicletas sin aparente temor de contagiarse. Mientras, las autoridades ya olvidaron los operativos para exigir el uso de esta medida de prevención. Es un verdadero problema. Ya la vía recreativa está perdiendo mucho de la esencia original. Se perdió totalmente, bueno, para no exagerar. En buena medida la autoridad municipal ya no cuida los aspectos de seguridad dentro de la vía. Los de sanidad menos. Solamente por ahí de vez en cuando, en este trayecto que hago yo de aquí hasta el Parque Metropolitano, me encuentro una niña que está ofreciendo gel o cosas por el estilo. Pero me parece que ha decaído mucho el cuidado al interior. Según lo que prometieron las autoridades, desde que se abrió este espacio de recreación, quedarían restringidas todas las actividades de carácter grupal y el personal debería aportar cubrebocas y protección ocular en todo momento. Además de que, antes de la jornada, se marcarían los puntos de distanciamiento en los cruceros para reducir las aglomeraciones y el riesgo de contagio. Pero esto ya no se contempla. Por las buenas o por las malas. Es como cerrar los antros. ¿Por qué los cerraron? Y no los cerraron por las buenas, cerraron por las malas. Igual aquí. El problema es ese, de que me parece que la autoridad municipal está fallando mucho en Guadalajara mayormente. En Zapopan es más o menos parecido, pero quizás Zapopan tenga un poquito más cuidado todavía. El centro histórico fue escenario de aglomeraciones. Los filtros que destinaron las autoridades zapatillas fueron insuficientes ante la llegada de cientos de pacientes que buscaban distraerse. La verdad que sí, ¿eh? Sí se ve mucha gente que como que no tiene nada que hacer y anda aquí en el centro. Si se fija, mire cómo se ve. Sí, ya está un poco más lleno que en otras ocasiones. Sí, sí, sí. Aunque debemos de quedarnos en casa por esta nueva tercera ola, ¿no? Pues sí, pero pues ahora sí que es decisión de cada quien. Las imágenes son de Juan Luis Hernández. Señal informativa, Henry Saldaña. Juan Luis Hernández.